¡Eso! Vivi, me la he visto ¡Ay! Somos dos El burrón y yo Él en una jaula triste canta y canta Que quiere volar, volar, volar Somos dos El burrón y yo Yo con una pena presa en mi alma Que me hace llorar, llorar, llorar Señor carcelero, ábrame la puerta Necesito amar ¡Qué triste ver enjaulado A un inocente morrión! ¡Qué triste ver lastimado Mi herido corazón! El uno vive enjaulado Colgado de un balcón Y el otro está Prisionero en una cárcel de amor El otro está Prisionero en una cárcel de amor Ven en libertad al pobre gorrión Vengan a curar a mi corazón ¡Eso! ¡Ay! ¡Sueve! Somos dos El burrón y yo Los dos imploramos Los dos suplicamos Por la libertad ¡Ay, ay, ay, ay! Somos dos El burrón y yo Él fue arcarcelado Por cantar bonito Que injusto Verdad Es la verdad Yo por muy confiada Mi pecho sangraba Hoy es un penal ¡Uy! ¡Qué triste ver enjaulado A un inocente morrión! ¡Qué triste ver lastimado Y herido un corazón El uno vive en jaulado Colgado de un balcón El otro está Prisionero en una cárcel de amor El otro está Prisionero en una cárcel de amor Ven en libertad al pobre gorrión Vengan a curar a mi corazón El gorrión y yo Él en una jaula triste canta Canta Que quiere volar Volar, volar Somos dos El gorrión y yo Yo con una pena Presa en mi alma Que no sé llorar Llorar, llorar Somos dos El gorrión y yo Se acabó Gracias por mí Besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!